Capturando datos con Python. ¿Cómo capturar el nombre de usuario y el nombre de dominio en un email utilizando Python? Hola a toda la gente que se pasa por el canal TruthBlog. En el día de hoy te vamos a mostrar cómo extraer o capturar datos utilizando Python. Hace ya algunos meses en el canal TruthBlog habíamos creado un programa en JavaScript donde éramos capaces de extraer el nombre de dominio de un email. Así pues, en el día de hoy vamos a estar creando algo parecido, aunque en esta ocasión vamos a usar Python para capturar el nombre de usuario y el dominio, el proveedor de email, en cualquier email que el usuario introduzca en nuestro programa. Y al final del vídeo te vamos a mostrar una forma súper rápida y sencilla de hacer esa misma tarea. Entonces vamos a empezar. Vamos a comenzar solicitando al usuario que introduzca un email cualquiera. Y ese email que ha introducido el usuario lo vamos a mostrar en pantalla. Ahora lo que queremos hacer es capturar el nombre de usuario existente en ese email. Y para ello vamos a utilizar una característica de Python llamada String Slicing. Entonces, para capturar el nombre de usuario en un email vamos a necesitar recorrer todo el email desde el inicio hasta que nos encontremos el símbolo del arroba. Y para saber dónde se encuentra la arroba dentro de nuestro email vamos a usar la sentencia index. Y luego, para capturar el nombre del proveedor de email vamos a seguir usando el String Slicing de Python. Pero esta vez vamos a querer que capture todo lo que exista a partir de la arroba en ese email. Y entonces vamos a finalizar mostrando los datos que hemos capturado en nuestro programa. Y como se puede ver, el programa es muy sencillo de realizar aunque es un programa muy útil. Ahora vamos a ejecutar el programa para que veamos su funcionamiento. En esta aplicación de Python el usuario introduce su email y nosotros vamos a capturar su nombre de usuario y el nombre de dominio de ese email. Y ahora para finalizar el vídeo te vamos a mostrar cómo eliminar los espacios en blanco que puedan existir a la hora de introducir el email. En Python eliminamos los espacios en blanco utilizando el método Strip. Y de esa forma por más que el usuario se equivoque allandiendo espacios en blanco a su email, eso no va a afectar a nuestra forma de capturar los datos. Y ahora como premio a aquellos usuarios que han llegado al final del vídeo, vamos a mostrarte una forma adicional de extraer o capturar el nombre de usuario o el nombre de dominio de un email. En primer lugar te vamos a mostrar cómo hacerlo utilizando el método Partition. El método Partition va a separar una String teniendo en cuenta un separador que nosotros le asignemos. En este caso el separador va a ser el símbolo del arroba. Y como resultado el método Partition nos va a devolver una tupla que va a estar formada por tres valores. El valor en el índex 0 va a ser todo lo que exista antes del separador. El valor en el índice 1 va a ser el propio separador. Y el valor en el índice 2 va a ser todo lo que exista después del separador. Y entonces para extraer el nombre de usuario vamos a querer lo que exista almacenado en el índice 0. Y para extraer el nombre de dominio de ese email vamos a querer todo lo que haya almacenado en el índice 2. Y otro método de Python aplicado a los strings que vamos a usar es el método Split. En este caso vamos a solicitar al usuario que introduzca un email y ese email lo vamos a separar teniendo en cuenta el separador arroba. Y a través del método Split es muy fácil acceder al nombre de usuario y al nombre de dominio de un email. Y esto era todo lo que queríamos mostrarte en el día de hoy. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.